La antorcha de la libertad, de la seguridad, de la paz vuelve a extenderse en Hispanoamérica y después de ver todos como Javier Milei tomó el poder y rompió con los kirchneristas y esa dictadura instaurada y ahora está intentando demostrar que puede levantar a Argentina. Tenemos por otro lado que Ecuador, atención, atención, porque ahora mismo es el país más peligroso de Hispanoamérica, 7.500 muertes ha habido en este último año 2023 siendo su año más sangriento y más violento. Bien, pues Ecuador tiene un nuevo presidente, se llama Daniel Novoa y está copiando a Nayib Bukele en todo. No solo ha declarado el estado de excepción, esto es una última hora que traigo aquí, al igual que lo hiciera Nayib Bukele en El Salvador, sino que también ha copiado toda su estrategia de seguridad. Va a por todas, quiere convertir Ecuador en lo mismo que Nayib Bukele ha hecho en El Salvador, uno de los países más seguros de Hispanoamérica y también el más próspero económicamente. Y es que, insisto, parece que esta torcha de la libertad encendida en un principio en El Salvador y que cuenta con el apoyo de todo el pueblo, recordemos que El Salvador está a punto de celebrar unas elecciones en las que probablemente con total seguridad Nayib Bukele salga otra vez elegido. Bien, pues tenemos un Daniel Novoa, que es el nuevo bukelismo de Ecuador. Escuchemos última hora cómo Ecuador ha declarado el estado de excepción después de estar el país sumido en un auténtico caos. Seis cárceles ahora mismo están secuestradas por los presos, los delincuentes, los narcos. Uno de ellos, que es que ha sido ya el colmo, se ha escapado, es uno de los delincuentes y de los narcotraficantes más peligrosos del país y es que están haciendo lo que les da la gana, que ello es la purga después de que Guillermo Lasso fracasara en su legislatura y tuviera que abandonar en octubre siendo elegido este chico, que ahora veremos quién es, porque es todo un descubrimiento, un jovencito de 36 años que sale aquí con su chupa de cuero, también copiando la estética de Javier Milei, dejando atrás quizás toda esa estética anterior que nos tenían acostumbrados los presidentes y adoptando unas formas más modernas en el estilismo y más cercanas a la gente y a los jóvenes. Vamos a ver cómo ha sido este decreto del estado de excepción. Atención, porque vamos a ver ahora la prensa cómo va a ir a por él, al igual que Bukele, porque ya saben que a la prensa no les gusta el orden, les gusta el caos y les gusta que todo esté pato hasta arriba. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años. Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Lo que vivimos es una muestra de que las cosas deben cambiar en el país y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. Es que esto lo ha dicho, atención, porque están grabando vídeos ahora mismo los presos que tienen secuestrados pues a funcionarios de prisiones les tienen apuntando con pistolas y diciendo que no van a trasladarse, chantajeando al gobierno. Daniel Novoa ha dicho que de esto para nada. Ha ordenado ya a los militares entrar a todas las cárceles y ha ordenado la restauración y el control del país, así como hiciera Nayib Bukele en El Salvador. Y atención, porque, claro, muchos no conocen quién es Daniel Novoa. Él es el hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador. Nació en Miami, tiene estudios de economía, tiene altos estudios también acerca de cómo... Tiene estudios también grados superiores de cómo restaurar seguridad, de escuelas de negocios y de cómo levantar al final cabo un país. Su padre intentó ser presidente cinco veces, pero no pudo. Y ahora su hijo ha sido quien ha ganado sorprendentemente estas elecciones declarándose, atención, que él no es de izquierdas ni de derechas, sino que tiene cosas en comunes, cosas que le gustan de la izquierda y cosas, sobre todo, en lo económico y en el orden y en la seguridad, que le gusta de la derecha. Con lo cual, él va a aunar estas políticas y además tiene muy claro que es que la izquierda y la derecha en su país han supuesto el verdadero fracaso y han llevado al Ecuador a ser un auténtico caos y un auténtico país para que lo cierren y digan ahora, miren, déjennos que vamos a intentar restaurar esto, vamos a intentar reconstruirlo y renacer, como está haciendo El Salvador. Atención, porque de verdad, el efecto Bukele, el efecto Milley, se está contagiando. De hecho, él mismo hablaba así y este era uno de los discursos que tenía y al que se le ha hecho muy poco caso en prensa acerca de los impuestos y de cómo quiere que prospere Ecuador, porque ha sido una de las claves y del éxito de que Daniel Novoa ganara estas últimas elecciones con su partido Acción Democrática Nacional, ADN. Estamos buscando resetear la economía. Hay una diferencia entre subir impuestos y subir recaudación. Impuestos adecuados, competitivos, suben la recaudación por volumen de transacción. Claro, y es que es así. Si subes mucho los impuestos, al final lo que haces es propiciar una economía sumergida en negro, porque la mayoría no pueden pagarlos. Pero si no subes los impuestos o si los mantiene de una forma en la que la gente sí pueda contribuir a ese gasto, al final aumenta esa recaudación, porque más gente podrá prosperar y más gente podrá pagar esos impuestos. Eso es algo que el socialismo abomina de esta idea y nunca ha sabido trasladarla a su política. Nunca ha sabido y es que nunca tampoco ha querido, porque vive de empobrecer a los ciudadanos. Ya sabemos lo que hizo el correísmo en el Ecuador y ya sabemos hasta dónde lo ha llevado, como ahora mismo. El caos en los que tienen sumido a los pobres ecuatorianos, que ya no pueden más. Hay que recordar también lo que Boque le dijo. Me pueden copiar, señores. Podéis declarar un estado de excepción, pero si no tienes una estrategia de seguridad, esto no va a llevar a nada. ¿Y qué ha hecho Daniel Novoa? Pues copiar con su llamado Plan de Control Territorial, igual que el Ecuador, Plan Fénix, ha conseguido, atención, cambiar toda la cúpula militar del país, toda la cúpula policial también y también está en la transformación de la justicia, lo mismo que hizo Nayib Bukele, porque claro, si al final sigues con los mismos corruptos de siempre, ¿cómo vas a transformar el país? ¿Cómo vas a ordenar a los mandos militares, que son los mismos que están gobernando con las pandillas salvadoreñas, con los narcotraficantes y con el gobierno, con la ayuda al final del gobierno, de turno en ese momento? Pues ¿cómo vas a cambiar nada? Pues lo que ha hecho es esto, Plan Fénix, al igual que tuviera El Salvador su propia estrategia de seguridad, esta está completamente copiada y además, no solo está emulando a Bukele, sino que es que también ha llamado a los constructores de las superprisiones en El Salvador, como el propio CECOT, que es una cárcel infranqueable de seguridad, y ha copiado, ha llamado a los mismos grupos que han construido estas cárceles, escuchémoslo. Hay que cambiar a la gente que va a hacer ejecutar el Plan Fénix. Cambiamos la cúpula del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, cambiamos a 5 de 8 generales de la policía, tenemos cooperación con países como los Estados Unidos, en el cual un intercambio de chatarra con nuevo armamento de última generación, eso es un valor de 200 millones de dólares, eso lo vamos a tener ya el primer trimestre del próximo año. Adicional a eso, tenemos que invertir 70 millones de dólares al año para que funcione correctamente el SNAI. También debemos de tener cárceles de máxima y de supermáxima seguridad. Ya hemos conversado y finalizado las negociaciones con grupos internacionales que hicieron las cárceles en El Salvador, que hicieron las cárceles también en México, y con eso, en enero, vamos a poner primera piedra. Acuda a ustedes, que han sido elegidos por ser los mejores, a que luchen por el Ecuador. No fue una decisión política, fueron sus méritos los que hablaron por sí solos. Tenemos a los más preparados, a los más valientes, y también a los más nobles. Jaime Vela es ahora el nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Edwin Adate, el jefe de las Fuerzas Terrestres, Miguel Córdoba, el comandante de la Fuerza Naval, y Celiano Ceballos, el comandante de la Fuerza Aérea. El país necesita seguridad. Vamos por el nuevo Ecuador. Señores, ha llegado el momento de los héroes en Hispanoamérica. Así es como lo veo, porque realmente enfrentarse a todo esto, ya sabemos que otro de los candidatos fue asesinado durante la campaña electoral, y que esto al final sintió también un precedente. Pero en estos momentos hay gente que se la está jugando, ya lo ven, ahí con su chaleco antibalas, sabe la seguridad que es muy importante, sabe que corre su vida a un gran riesgo. Lo saben también todos aquellos, estos mandos militares, policiales y el pueblo, al que ha llamado a que, por favor, los apoyen. Porque, como siempre digo, sin apoyo popular, sin apoyo de la ciudadanía, los gobiernos que intentan hacer transformaciones y que por fin encontramos a gente que parece, por lo menos lo parece, vamos a ver si lo consigue. Quieren producir verdaderos cambios en los países y transformaciones. Esta gente que se la está jugando, al final y al cabo necesita contar con el apoyo. Y los ecuatorianos parecen ser que están dispuestos. De hecho, en redes sociales se ha hecho viral también el país. Se está haciendo viral en Hispanoamérica también. Daniel Novoa lo están comparando ya con el nuevo Bukele. Esta política bukeleana, llamémoslo así, aquella que no se casa con la corrupción, aquella que restablece la ley y el orden, aquella que al final busca la prosperidad económica, más allá de las calificaciones de derecha y de izquierda. Vamos a ver si pueden implementar esta estrategia. Desde luego que Daniel Novoa es el gran descubrimiento. Le sigue, sigue a Bukele, sigue a Miley, sigue esa estela. Así que veremos a ver si el Ecuador, al final, termina, como dice su eslogan, el nuevo Ecuador, termina consolidándose y termina floreciendo. Solamente podemos decir que esto es una gran noticia y que esperamos a nuestros hermanos hispanos ecuatorianos que les vaya lo mejor posible, que tengan esa paz tan ansiada. Vamos a seguir muy atentos en este canal todas las informaciones que a partir de ahora van llegando de este país y de Daniel Novoa, otro gran héroe, parece, de Hispanoamérica. Gracias por haber estado ahí. No te olvides de compartir este vídeo y ya sabes que puedes suscribirte al canal, colaborar a través de un super fan económicamente, hacerlo a través de la cuenta de Paypal o de la pestaña Únete.